9.38 minutos, la hora en la República Argentina, la temperatura actual en Posadas, reiteramos, 17 grados. Bueno, hay imágenes que duelen, ¿no? Uno se pone a ver redes sociales y de repente te aparece la imagen de un yaguarete cazado y gente que está como exponiéndolo como un trofeo de estos animales y la verdad que son cuestiones que uno no puede entender. Los saludamos a Nicolás Lodeiro Campo, es director ejecutivo de la red Yaguarete. Nicolás, ¿cómo le va? Buen día. Ángel y Lodi, los saludamos. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, la verdad que veíamos las imágenes, ¿no? Y son tristes realmente, ¿no? Lo que se puede apreciar. Estamos hablando de un yaguarete que nuevamente fue víctima de la Casa Forteva. Sí, así es. Cuando hablamos, escuchamos hablar de que se extingue el yaguarete, ahí está. Por eso se extingue. Acá es poco frecuente ver la crudeza, digamos, de las imágenes, pero bueno, están. Cada tanto nosotros decimos es necesario que se vea y por eso las mostramos crudamente, porque si no a veces parece como que no es que es irreal, digamos, ¿no? Pero bueno, es así. Bueno, son imágenes que duelen, ¿no? Uno las ve y como usted decía, crudamente mostrándole a ahora, ¿cómo van a actuar ustedes desde la red Yaguarete justamente? Bueno, nosotros ya estábamos en conocimiento de esto la semana pasada, y a través de nuestro equipo de Cacer y Comercialización Cero, que tiene ya 20 años de experiencia y más de 70 causas en el lomo sobre este tema, lamentablemente, pero también afortunadamente. Y bueno, trabajamos en conjunto con, en este caso en particular, con Parques Nacionales, con la provincia de Formosa, no mucho porque ellos se cerraron con el tema, pero trabajaron también, se hicieron allanamientos, y en síntesis la información, la poca información que tenemos es que hay algún detenido, no sabemos si se pudo dar todavía con el cuero que se ve que tienen ahí ya, que le han sacado al animal, pero hay una causa judicial en la provincia de Formosa, y estamos esperando que se levante el secreto de sumario para poder presentarlo nosotros como querellantes también, para que no quede impune, porque, bueno, es uno de los objetivos cuando lamentablemente ya el hecho está consumado. Claro, Lodeiro, respecto al tema de la justicia, ¿acompañan estos reclamos que hacen organizaciones como la que usted representa cada vez que sucede esto? ¿Cómo, disculpa, se te corta un poquito? No, decía, sí, la justicia acompaña justamente estos reclamos que hacen entidades como la que usted preside respecto a esta situación que se da, por ejemplo, con el Yaguareté. Bueno, la norma es que no, que lo acompaña. La norma es que no acompaña, de hecho, si hablamos de casos de emisiones, la justicia provincial no ha acompañado, tenemos casos resonantes de hace un par de algunos años, pocos años atrás, y no han llegado a, ¿cómo se llama?, a sanciones, e inclusive ni siquiera investigaciones ejemplares. Así que hoy por hoy dependemos todavía de la voluntad de algunos funcionarios y de las onejes que, con esfuerzo propio y de manera privada, impulsamos causas judiciales. Lo cierto es que hay que estar constantemente encima, empujando, empujando, y a veces ni siquiera se llevan a cabo las pericias que son sencillas. Esa es la verdad. Vamos remando en la harina fuertísimo. Por suerte cada vez somos más y se van logrando pequeños avances, pero con una justicia que no le interesa el tema. De hecho, una de las conclusiones, que ya todos sabemos que estamos en estos temas, es que necesitamos juzgados ambientales especializados. Cuando a usted le cae en un juzgado federal, por ejemplo, que tiene un montón de causas gravísimas de narcotráfico, crímenes, matar a personas, bueno, es más complicado que le den bolilla a una causa de llagüretes. Sin embargo, no es excusa. No, para nada. Pero bueno, después ya viene la cuestión política, porque en Misiones tenemos un juzgado ambiental que todavía no está poniendo a funcionar. Entonces, es un buen momento para que se pongan las pilas para que el juzgado empiece a funcionar de una vez, porque ya está que hace un par de años, si no me equivoco. Nicolás, ¿qué tipo de sanciones caben en este tipo de situaciones? Mirá, se abren dos vías. Una vía administrativa, por la cual, en caso de encontrarse culpable, que acá tiene que ser ese el resultado, porque están las caras al lado del llagüretes, se impone una multa económica que es millonaria, va cambiando obviamente, porque como hay inflación, eso cambia, pero es de muchos millones de pesos. Y por otro lado, se abre otra instancia, que es una instancia penal por la cual se puede llegar, que acá también, insisto, debería llegarse a una pena de prisión. Teniendo en cuenta que estos animales están en peligro de extinción también. Sí, lo que pasa es que en la ley no habla de peligro de extinción, que debería ya, estamos con un proyecto para, porque Argentina declaró formalmente, a través de una resolución del Ministerio de Ambiente de la Nación, o el Ministerio de la Secretaría, declaró formalmente a determinadas especies, entre ellas el llagürete, en peligro crítico de extinción. Sin embargo, esto no tiene impacto legal, digamos, todavía, porque la ley es vieja, la ley es de la década del 80, la ley nacional de fauna, y entonces queda ahí más a criterio y árbitro del juez. ¿No es cierto? Pero la pena siempre son penas altas, nunca son penas bajas. Claro, justamente la pregunta que hacíamos anteriormente respecto a este tema era si el desinterés de la justicia respecto a estos casos pasaba por la falta de normativa, por falta de interés, por falta de... No, 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 es falta de interés, porque la normativa son, tenemos tres leyes locas, vamos a decirlo así, tres leyes locas, súper fáciles de comprender, que las entiende cualquiera, y no se aplican. No hay mayor ciencia, digamos, ¿no? Claro. Vamos en el caso de Misiones, Misiones tiene una ley que declara monumento natural al yagüarete, y bueno, justo en la misma ley declara al yagüarete, al tapir y al oso hormiguero grande, los tres. O sea que en Misiones es lo mismo, si vos matás a un yagüarete, un tapir o un oso hormiguero grande, es lo mismo, porque es la misma ley que las defiende las tres. Y en el capítulo de las penas, es la mejor ley monumento natural de yagüarete, la misionera, ¿por qué? Porque en la misma ley no hace falta reglamentación, en la misma ley ya están incluidas las penas porque remite la ley nacional de Pau. Y se cumplen. Y es más, perdón, la sanción penal, porque la sanción económica, en la misma ley, dice que se te puede aplicar a vos si matás un yagüarete, un tapir o un oso hormiguero, hasta 100 sueldos mínimos de la administración pública provincial, con lo cual, tiene un factor de ajuste ante la inflación, porque el sueldo de esos sueldos van subiendo a través del tiempo. ¿Se acuerdan que antes se hacía con litro de combustible? Claro. Bueno, pues es así, con lo cual, la ley es buena, pero si no la aplicás, no sirve para nada. No se está cumpliendo. Por ejemplo, nosotros tuvimos un caso en la Reserva San Jorge en el año 2018, de una hembra, ¿no es cierto?, que aparece muerta, y bueno, se discutía con dos agujeros en la cabeza y se discutía si eran tíos o si le había matado otro yagüarete. Tan sencillo como que presentamos un escrito, en el juzgado Tred y Guazú, de Brites, haga una pericia al cráneo y un perito va a decir si esto es una bala o es un colmillo, así de sencillo. Si es un colmillo, asunto cerrado, si es una bala, tenemos que investigar quién fue. Tal cual. Bueno, el cráneo todavía está esperando, ya está, la causa está cerrada, nunca jamás se hizo la pericia siquiera. Y es más, en ese caso, el gobernador que en ese entonces también era Pasalacua, sacó un decreto por el cual la provincia se presentó como querellante en el juzgado de Brites, ¿no es cierto? Y eso es lo que no alcanzó, igual en ese caso, pero es lo que necesitamos. Cuando necesitamos, el yaguareté necesita que la provincia, a través de su fiscalía de Estado, porque si no el yaguareté nosotros decimos no tiene abogado, depende de que uno ONG venga y ponga un abogado, que a veces es muy costoso, ¿no es cierto? Entonces, por ahí acá para decir, bueno, a ver cómo sacamos algo bueno de todo esto que es tan feo, algo muy bueno sería que Misiones retome eso que hizo alguna vez Pasalacua en su primera gestión y ahora aprovechando que está de vuelta, él siempre estuvo interesado en tema yaguareté, me consta, sería muy bueno que ahora eso lo retomen y al igual que hizo la provincia de Chaco, se saque una ley por la cual se obliga, o sea, es una función más de la Fiscalía de Estado que cuando hay un ilícito contra los monumentos naturales de la provincia, la Fiscalía tiene que actuar. Si no veo que a veces se declaran monumentos, sacamos muchas leyes y que después no se cumplen porque declaramos monumento natural a un montón de especies pero si después cuando alguien las mata no pasa nada, era una figura meramente enunciativa. Tal cual. Eso es letra muerta, digamos. Nicolás, yendo para la provincia de Formosa, ¿cuál es el estado actual de la población de Yaguaretés que tiene esa provincia? Y está al borde de la extinción. Si bien nosotros tenemos que hablar eco-regionalmente, Formosa, Chaco y el Chaco Salteño porque los Yaguaretés digamos están todos conectados los que viven en esa zona, se estima que en toda esa región ¿no es cierto? Hay aproximadamente 10, 15 Yaguaretés, no más. De hecho, entre Chaco y Formosa en los últimos 3, 4 años ha identificado 5 Yaguaretés con cámaras trampa nomás. Y uno lo acaban de matar. ¿no es cierto? Tremendo, ¿no? Y habían matado ya otro en 2022, no sé si recuerdan un día después de la final del mundial que también logramos ver con los videos y esa causa tramita en el juzgado federal de Formosa. Imagínense que nosotros una vez con una cámara trampa instalada a mil metros de la estación Garganta del Diablo ahí en Catarata documentamos 10 Yaguaretés en 3 meses. ¿no? Y en Formosa estamos hablando que hay toda esa población en millones y millones de kilómetros cuadrados de bosque y bañados que todavía quedan. O sea, la especie ahí está en peligro crítico de extinción. Y no mencioné Santiago del Estero, ¿saben por qué? Porque ya hacen 10 años del último registro documentado para un Yaguareté en la provincia de Santiago del Estero que casualmente es un macho muerto. ¿no es cierto? No volvieron a haber registros en Santiago del Estero a pesar de que todavía hay el bosque continuo entre Chaco y Santiago del Estero permitiría que haya Yaguaretés pero como decíamos antes tiene refugio tiene agua a muy buena disponibilidad de presas no hay Yaguaretés porque los matan. ¿Qué papel? Si no, los Yaguaretés tienen una capacidad de resistencia enorme pero menos a las balas. Claro, tal cual. ¿Y qué papel juega la red Yaguareté en la conservación justamente de esta especie? Bueno, le pongo un ejemplo bien claro. Para nosotros la principal causa a resolver con Yaguareté no se trata de la conservación de ambiente que es muy importante sino que se trata de la convivencia entre el Yaguareté y las personas. ¿Cuál es? Tienen muchas formas en muchos lugares donde se puede dar conflicto. ¿no es cierto? Con los turistas en general no tenemos conflicto por eso en el Parque Iguazú tenemos cualquier cantidad de Yaguaretés en el Parque Uruguay tenemos un montón de Yaguaretés en los senderos que usan las personas. Cuando usted va a Gruzul que sale a caminar por los senderos nosotros tenemos registradas ahí casi 5 Yaguaretés por año. ¿no? Que caminan a minutos de diferencia con la gente no pasa nada. Pero en el Valle de Cuñapirú un área donde tiene ya mucho menos cantidad de monte y está rodeada de ganadería hace dos años que no vemos Yaguareté. a pesar de que hay cercos electrificados que se bajaron las depredaciones de ganado etcétera etcétera estamos trabajando fuertemente con el Ministerio del Agro para llevar todas las políticas de convivencia entre Yaguareté y ganadería a toda la provincia de Misiones pero esta película retrasada y ahí es donde Misiones tiene que poner el acento fuertemente porque si no empieza a tener extinciones locales de Yaguareté eso por un lado y por otro lado la reserva de Biófera Yaguareté y los montes circundantes que tiene estamos hablando de casi 300.000 hectáreas de monte pero ya separado del resto del monte por la traza de la ruta 14 también tiene muy poco Yaguareté y una altísima presión de cacería tanto desde las colonias del lado Misionero como del lado Brasilero me consta que el grupo de operaciones en celo o un grupo de elite de guardaparques a nivel mundial que tiene el Ministerio de Ecología se desviven por perseguir cazadores allá pero ¿qué pasa? hay muchos problemas pero lo vamos a sintetizar uno es que los medios no son suficientes ¿no? digamos más guardaparques más equipado mayor capacidad para darles mayor capacidad de acción en terreno y después volvemos al mismo punto de la clave toda nadie queda preso claro exacto te sacan las armas te sacan la moto te sacan esto pero si después no quedas adentro no pagas una multa no te duele quiere decir que la ley no cumple con una de sus funciones que es punitiva para que vos no vuelvas a reincidir claro Nicolás sigue siendo uno de los grandes 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 problemas además imagínese si usted es un guardaparque se mete en el monte se puede comer un tiro estadía lejos de su familia por más que le encante que le guste porque le encanta y después agarrás a los tipos y te los vuelves a encontrar a los seis meses otra vez del mismo tipo y es demoralizante ¿no es cierto? entonces son todas digamos son todas cosas que hay que reforzar y algunas hay que lo de la justicia hay que cambiarlo directamente o sea tiene que empezar a funcionar algo que no funcione tiene que funcionar exacto no puede ser que no funcione a pesar de todos los esfuerzos que hacen un montón de otras áreas ¿no es cierto? perfecto Nicolás una última pregunta ¿Misiones es la reserva más importante de Yaguareté del país? no la reserva más importante es Salta Salta y Jujuy la población de Salta y Jujuy es la población más grande de Yaguareté es Misiones lo que tiene es el que más acciones ha desplegado Misiones podría ser el peor pero digamos que es el que más mérito tiene entre los Yaguaretés porque es el que ha cuidado vos mirás Brasil y Paraguay en los alrededores de Misiones y no tiene nada de hecho los Yaguaretés que todavía tiene Brasil en Río Grande en el estado de Paraná dependen de las poblaciones Misioneras porque en el parque de Oturgo pegado a Moconá que son los mismos Yaguaretés que cruzan allá porque son 15 hectáreas más de monte que les queda después no hay nada más y en el lado de Iguazú lo mismo si bien el parque de Iguazú es grande depende de las poblaciones de todo el norte Misionero parque Iguazú Península Uruguay toda esa parte y eso en medito Misiones podría perfectamente tener todo eso que sean potreos pinales etcétera etcétera y sin embargo tiene la red de reservas más importante del país la más grande con todas las cosas que dijimos de que mejora pero las tiene si no las tuviese no estaríamos hablando de que haya huerte claro con más razón cuidemos a nuestros ejemplares hablando nosotros acá de la provincia de Misiones Nicolás sin duda agradecemos su tiempo que tenga buen día igualmente le agradezco soy yo hasta luego hasta luego le decimos a Nicolás Lodeiro Ocampo director ejecutivo de la red Yaguarete hablando acerca de la casa furtiva y este ejemplar que veíamos en la provincia de Formosa bueno y apelando a que la justicia actúe con sanciones duras y severas pero que se cumplan realmente hablaba hablaba justamente de cinco ejemplares y mataron uno por lo menos en la provincia de Formosa claro Misiones tiene digamos mayor cantidad de ejemplares pero no es por lo menos más que la provincia de Formosa sí y Chaco y Chaco y después bueno la mayor reserva de Yaguaretés en la zona ahí te voy